¡No puede ser! ¡Esta es la gran cosa! ¡No hay carnaval! ¡O si hay carnaval! ¡Claro que hay carnaval! ¡A bailar y a cantar! ¡Así! ¡Viva el carnaval! ¡Eso! 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 ¡Como dice el alfín! ¡Tuki kuno huay que chuchi! ¡Con amor hasta el fin! ¡Eso! Carnaval cojudo, carnaval pendejo Lleno de traiciones, lleno de engaños Carnaval cojudo, carnaval pendejo Lleno de traiciones, lleno de engaños Amores cojudos, amores pendejos Mujeres infieles, hombres mujer viegos Amores cojudos, amores pendejos Mujeres infieles, hombres mujer viegos ¡Oiga guambritos! ¡A más de cachudos! ¡Pendejos! No sean cojudos, no sean pendejos Gastando la plata con la 07 No sean cojudos, no sean pendejos Gastando la plata con la guachamama Cachudos cojudos, lentejos pendejos Hagan el amor y no hagan la guerra Cachudos cojudos, lentejos pendejos Hagan el amor y no hagan la guerra ¡Yo gozo mejor que el dueño! ¡Haz del fin! ¡Eso es lo que tú crees del fin! ¡Eso es carnaval! ¡Sin parar! ¡Eso es vida! ¡Esto es alegría! ¡Esto es amor! ¡Esto es carnaval! Con o sin permiso Se hace, se hace el carnaval ¡Haz del fin! Señor presidente, señor intendente Denos el permiso, denos la licencia Señor presidente, señor intendente Denos el permiso, denos la licencia Nada de excusas, nada de pretextos Cantando y bailando, ay carnavalito Nada de excusas, nada de pretextos Cantando y bailando, ay carnavalito Cantando y bailando, ay carnavalito Lleno de traiciones Lleno de traiciones, lleno de engaños Carnaval cojudo, carnaval pendejo Lleno de traiciones, lleno de engaños Amores cojudo, amores cojudo, mujeres infieles, hombres mujeres infieles, hombres mujeriegos Al final, se va el carnaval Pero con más sabor ¡Bailando! ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin!